Uno a uno el partido, la última del encuentro. Viene del centro, pica palarmo, pica palarmo. Martín, a comer. Los fideos Nutregal aportan el 30% de hierro y calcio necesarios por día. Y además son tan ricos que a tus hijos les van a encantar. Pica palarmo, arriba de cabeza está... ¡Gol! Mamá y Nutregal, te quieren con fuerza.